Bien, estamos aquí frente a dos personas, dos vecinos que vienen desde la ciudad de La Romana, del hospital El Buen Samaritano. Tenemos el vecino Daniel y la vecina Odali. Buena tarde, buena noche, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, muchas gracias, estamos muy bien. Le agradecemos la oportunidad que nos da de este pequeño espacio en su programa para dar a conocer a la comunidad, a todo el pueblo del sello de los operativos médicos que va a desarrollar ahora a partir del mes de enero nuestro hospital general El Buen Samaritano que está adoptado en La Romana. Muy bien, vecino Daniel. Buenas tardes, buenas noches a todos los televidentes de este tan visto programa y más cuando tiene que ver con la comunidad, de que es el área donde nosotros estamos trabajando, la voz de la comunidad, eso tiene un bonito nombre, pero también es así mismo el trabajo que queremos hacer. Venimos desde La Romana, del hospital El Buen Samaritano, y lo que venimos es anunciar los próximos operativos que estaremos trabajando a partir de enero ya 2015. Ok, bueno pues gracias por estar con nosotros, nos gustaría entonces que nos puedan, podamos hablar un poquito de los operativos que se llevarán a cabo a partir ya de enero. Exactamente. Bien, ¿en qué consisten los operativos? Sí, bueno, en nuestro hospital, la parte que es Fundación Acostumbre, ya llevamos 17 años desarrollando lo que son programas de cirugías en el hospital, y lo que nos hagan a cabo a partir de enero. Gracias. 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 los operativos médicos que tenemos. Y daré las gracias a usted por la oportunidad que nos da de participar en su programa. ¿El nombre es Uy? Odales Luis. Daniel Varell, del Hospital de San Maritano, en La Roma. Aquí estamos para sentir.